Si tenemos padrinos en esta nueva temporada, cuando les hablaba hace un rato de que algunos nos habían pedido estar de nuevo al aire por Radio Fórmula, esto no era un hablar por hablar. En efecto, muchas personas nos han dicho que ha sido sumamente relevante lo que estábamos haciendo en la temporada pasada. Pero en esta temporada, en esta segunda temporada, tenemos a dos padrinos que son sumamente relevantes. No solamente para México, sino para otras áreas. Y es justamente Alex Sintek y Pedro Ferriz de Con. Bueno, Pedro Ferriz con una trayectoria muy importante del periodismo, icono del periodismo, de mucha crítica. Y sobre todo porque ha sido parte de la cultura del periodismo en México. Alex Sintek, otra persona, icono de la música, que aparte ha sido un referente como compositor. Miembro de la SAC, que es la Sociedad de Autos y Compositores de México. Actualmente ha compuesto en los últimos años las canciones y las letras del Teletón de México. Que también ha ido de una manera muy importante promoviendo su calidad humana, su calidad como persona, calidad como artista. Y ha influido muchísimo, muchísimo en las carreras que actualmente en México promovemos. Y él es, pues, Alex Sintek. Bienvenido, Alex Sintek, a Radio Fórmula 89.3 en Monterrey. Bienvenido, primo. Hola, querido Carlos. ¿Cómo les va a todos por allá? Yo estoy aquí en Durango. Voy a tener un concierto esta noche. Pero el Wi-Fi nos permite conectarnos y enlazarnos. Una maravilla. Aquí tengo a Laura de Rosa, no te acuerdas de ella. Es internacionalista, coparte de nosotros aquí en Open Mission. Adelante, Laura, ¿qué has comentado algo? Alex, es un gusto verte. Gracias por abrir ese espacio para estar con nosotros. Y qué bueno que tienes unos cinco minutos para estar con nosotros, así como padrino en esta segunda temporada. Cuéntanos cómo estás viendo las cosas por Durango. Cuéntanos qué le vas a entregar a tu público hoy en Durango. Gracias, Laura. Pues primero que nada, un abrazo a mi querido Pedro, que me está viendo acá, viejo amigo y muy admirado y querido. Gracias a toda la gente de Radio Fórmula, a todo el equipo de Open Vision, el equipo de Carlos, que es maravilloso, Laura. Y por supuesto, principalmente a todo el público que nos está escuchando. Gracias, estoy festejando ya 35 años de discografía musical. Estoy lanzando un tema nuevo con el señor Manuel Mijares. Es un tema ya famoso mío que se llama A veces fui un inconsciente y un esio feroz que no escuchaba al hablar. En una nueva versión, porque yo estoy haciendo duetos de mis nuevas canciones con artistas invitados. Canté con Pepe Aguilar Mis Impulsos Sobre Ti, con Alex Lora Unos Quieren Subir, con Moenia Cantamos La Tormenta. Y ahora lanzo con Manuel Mijares esta canción. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué estás haciendo refritos de tus éxitos pasados? Bueno, porque estoy festejando los 35 años de discografía con estos duetos, celebrando mis canciones. Pero no he dejado de sacar música actual y música nueva. Con el tambor de la tribu de Guatemala, estará recientemente en todas las plataformas. Cautivo, que es la canción que estoy promocionando actualmente. Alex, pues muy contento. Ha sido el compositor de los últimos años de la música del Teletón. Un gran evento que ayuda mucho al Teletón, a toda la organización que promueve el Chobi. Platicas un poquito de esto, Alex. La gente te quiere mucho. Estás dentro de muchas de las familias en Monterrey. Tú sabes que te queremos mucho. Platicas un poquito de eso. Bueno, tuve el gusto de hacer incluso el tema del año 2001, donde cerramos en el Estadio Azteca a mi querido Pedro aquí presente, Ferriz. Y yo, junto con Lucero, me acuerdo, canté ahí en frente de todo el Estadio Azteca lleno. Desgraciadamente, con el paso del tiempo y a 27 hospitales que se han construido, ha ido bajando la atención del público hacia esta causa del Teletón, debido a... Yo creo principalmente que los principales promotores de esta causa han sido la televisión y el radio, que en esta época, todos sabemos, ha bajado su audiencia por las redes sociales y por lo que sucede en Internet y las plataformas, que desgraciadamente poco nos ayudan y mucho mal informan de lo que está pasando. Siempre se ha escuchado cosas que a la gente le hacen dudar de esta organización y de esta causa. Lo único que yo les puedo decir, porque yo no hago peritajes, yo actúo con el corazón y yo estoy viendo 27 hospitales que están ayudando a toda la gente. Actualmente ya estamos planeando construir el CRIT de Monterrey, porque yo ya lo había platicado contigo, Carlos, por alguna razón en Nuevo León no se había podido construir un hospital del Teletón. Ya está Chobi encima de eso y ya tenemos el apoyo, lo cual es una excelente noticia, porque esta causa para los discapacitados y para los niños es muy importante y hay que atacarla. Entonces yo sigo convocando a la gente a que actúen con el corazón, no con la duda, no con el sospechosismo, sino con su esperanza, con su amor, como lo debemos de hacer. Hoy por hoy las muestras de lo que logra el Teletón están más que claras, están demasiado palpables y tangentes. Se levantó el CRIT de Acapulco después del huracán y realmente lo que se ha hecho ha sido una labor preciosa porque evidentemente el público ayuda muchísimo, pero también las marcas y toda la gente, los empresarios que entran a ayudar dan cantidades muy fuertes y eso no tiene nada de malo, absolutamente nada. Al contrario, ¿no? Todos sabemos que cualquier ser humano, cualquier ciudadano más bien, tiene derecho a deducir sus impuestos a través de un donativo. Entonces yo nunca he entendido esa crítica hacia la causa social porque todas las fundaciones, incluyendo la tuya, si yo, por ejemplo, ¿cómo se llama nuestra fundación que me llevaste en Monterrey? Aira, Fundación Aira. Bueno, sí, si yo dono ahí también deduzco impuestos, ¿cierto? Claro, claro, son empresas que tienen la tuya, son por parte de ZAPA la deducción de impuestos porque son donaciones. Eso aquí y en todo el país, entonces no tiene vuelta de hoja, o sea, y bueno, estoy súper contento, hablando de la cosa positiva, tres años mi canción Doy Todo en diferentes versiones, ha sido el tema Teletón y esto es porque Chovy y el equipo Teletón les gustó mucho. Encontraron magia en la canción, creo que me salió del corazón y lo hice con mucho cariño porque trato de hacer canciones que no suenen a jingle, que no suenen, digamos, a himnos predecibles, sino a una simple canción hecha con el corazón, como cualquiera de las canciones que yo compongo cuando hablo de amor y hablo de entrega y hablo de buenos valores, ¿no? Hace poco vino Alecinta a grabar una canción muy referente a los regios. Cuéntanos un poquito de eso. Tenemos un minuto, Alex. Claro, la casetera, que es una banda preciosa formada por artistas multiestrellas de la música regional norteña, del Grupo Límite, del Grupo Guardianes del Amor, de Panteón Rococó, de muchas bandas. Ellos formaron la casetera. Yo les propuse hacer una canción himno, pero no existen himnos a Monterrey, pero pues no muy propositivos, ¿no? Que hablan de que si el hombre es mujeriego y es borracho y es... Este es un himno que habla del verdadero regiomontano, el que te abre el corazón, el que es tu amigo, el que te invita a la carnita asada, el que te abre las puertas de su casa, el regiomontano que todos conocemos y que son gente buena y gente de buena voluntad y de mucho corazón. Este himno se llama La Furia Regia y luego filmamos el video por todas las zonas más bonitas de Monterrey. Mi papá era regiomontano, por eso es que yo me siento muy apegado a la causa y cuando vino la inundación me impacté porque dije no puede ser que los regiomontanos aguantan sequías, inundaciones y todo tipo de calamidades climáticas y sin embargo siempre han salido adelante con la frente en alto. Pues los regiomontanos te quieren mucho Alex, realmente has estado muy vigente por parte de nosotros y te agradecemos mucho Alex. Alex Cinta es otro de los padrinos de esta nueva temporada de Open Vision y por otro lado tenemos al ícono del periodismo, al ícono que haya promuesto y que no le ha tenido miedo a los micrófonos. Él es Pedro Frisdeco. Bienvenido Pedro a otros padrinos que tenemos. Pedro es muy valiente. Mi querido Alex, gracias por tus palabras y por tu amistad y por tu cariño. Al igual que mi querido Carlos Peña, le saludo con gran entusiasmo aquí en esta que veo que es una iniciativa de información encabezada por ti, Carlos, que tiene la intención pura, buena, de llevar verdad, de llevar amor a México, de llevar una comunicación fraterna entre una comunidad tan pujante como es la comunidad del noreste de la República Mexicana. Desde aquí mi más cálida enhorabuena por todo este esfuerzo, que no es de hoy, sino que es de muchos años y que has venido encabezando a través de trabajos muy completos y muy integrales de muchos mexicanos que llegan a esta plataforma para aportar lo mejor que nosotros tenemos y con buena voluntad queremos compartir. Pedro Frisdeco, un ícono, como les comentaba, el periodismo. Yo recuerdo cuando hace muchos años lo primero que hacía en la radio y escuchaba a Pedro con sus críticas. Es un periodista que te puede hablar de todo. Te puede hablar de análisis bursátiles, te puede hablar de perspectivas, te puede hablar de política, te puede hablar de muchas cosas. De música también. De música, de música. Hay una anécdota que un día cuando estemos en Monterrey y platicamos de una situación de precisamente un teletón, pero realmente es un referente y es una persona muy querida y sobre todo hay mucha escuela de tu parte, o sea, de tus enseñanzas como periodismo y sobre todo del valor. El primero que hacía con el valor con el micrófono fuiste Esturro. No solamente en México, Pedro Frisdeco es una persona reconocida en otros países. En el mundo. En el mundo. Entonces es un gusto tenerlo como padrino, Pedro, y nos encanta que estés aquí justamente también teniendo cinco minutos para nosotros. No, pues con mucho entusiasmo he venido intentando narrar el camino de México a la par del camino de América Latina, a la par del camino del mundo. Pienso que estamos en un momento de mucha prueba para las sociedades modernas que se está tratando de imponer una agenda, tanto ajena a nuestra cultura, pero que se confronta con lo que nosotros hemos sido como pueblo, como sociedad, como cultura, y en medio de nuestros avatares hemos venido avanzando sistemáticamente hacia adelante, pero de repente nos encontramos con golpes que pareciera como que nos quisieran desviar y yo creo que sigue siendo la labor de los comunicadores comprometidos con la sociedad, de hacerle ver a la sociedad que tenemos que mantener valores únicos como la familia, valores únicos como el respeto entre todos nosotros, como la institucionalidad, como el imperio de la ley y del respeto de los unos por los otros y la confraternidad. Pero a veces se pierde el mensaje en una tribulación que nos ha asumido en una sociedad violenta que yo creo que está marcada por este evento que recientemente sufrimos los mexicanos con la decapitación de un presidente municipal de una capital de uno de los 32 estados de la República Mexicana y que al verlo pareciera como si ese fuera el horizonte al que ya nos hemos acostumbrado. En otra época ese hubiera sido un escándalo. Bueno, hoy es la crónica de la cotidianeidad de un país que lamentablemente se está acostumbrando a la violencia y a la oscuridad y eso es tremendo. Pero pues muy contentos que sea nuestro país. No, Pedro, es el claro ejemplo de que ejerce la libertad de expresión. Ha costado sangre y sudor y lágrimas, Pedro, tú lo sabes. Pero eso ha sido el ejemplo que tú nos has dejado a los medios de comunicación en un país complicado, difícil. Más sin embargo, tenemos que no soltar la pala, el pico, como dicen por ahí, para poder seguir luchando. Algo importante, Pedro y Alex, obviamente ustedes saben que están invitados en Open... Y también están invitados en OpenTalks World Convention el próximo año. Ya lo platicamos, Alex y Pedro. Son también, estamos ya platicando para que estén presentes con nosotros. Y les agradecemos muchísimo, Alex. ¿Algo para despedirnos? Bueno, pues agradecer a Open Vision todo el apoyo que nos ha dado a ti en lo personal, primo Carlos, te quiero mucho. A Pedro también lo quiero mucho, lo conozco de hace muchos años, a su papá, a su familia. Es una gran persona. Y aclarando que yo no estoy, y yo creo que Pedro, que yo y que tú, Carlos, de una forma de pensar, no estamos tratando de confrontar a nadie. Estamos a favor de México. Yo estoy a favor de México. Cada vez que yo menciono que no normalicen la pornografía y la apología del delito en la música, estoy hablando por mis hijos. No, no es envidia de artista, de que, ay, es que yo no tengo tanto éxito como otro artista. No, es porque como mexicano me preocupa. En áreas, en centros comercial, así de fácil. Es por congruencia común. Muchas gracias, Alex. Pedro, para despedir esta supercipación, como parino en Open Vision Radio Podcast. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, querido Alex, querido. Un abrazo con todo. Igualmente, Pedrito. Gracias, hermanito querido. Pues, Carlos, nada más decirles que te deseo, como siempre, en este tipo de proyectos que tú encabezas, que haya lo que tiene que haber en un proyecto de buena voluntad, que es la continuidad, la constancia, la pertinencia. Hay que ser pertinentes y hay que ser oportunos, dando mensajes, así como Alex. Yo no le he conocido una sola canción a Alex que no sea apelando a los valores, al amor, a la fraternidad, a la pureza de la esencia del hombre. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en los medios de comunicación. Hay tantos medios de comunicación. Hoy hay tanta diversidad de tantas corrientes que confluyen que nos tenemos que volver selectivos. Y dentro de esa selectividad, que hay una sobreinformación sobre nosotros, lo que pienso que tenemos que hacer es darle calidad y darle calidez a lo que comentamos, documentando y argumentando y razonando, y sobre todo, invitando a la actividad más excelsa del hombre sobre esta tierra, que es al pensamiento. Tenemos que pensar, tenemos que pensar con medidas propositivas, imaginativas. Somos entidades creadoras, somos energía, somos, pues yo pienso, una acabada expresión de amor. Eso somos los seres humanos. Espero que no lo extraviemos, esto que es nuestra esencia, y que un proyecto como muchos de los que ustedes han realizado allá desde Monterrey, siga adelante y que se vuelva un reflejo de ese buen México que podemos proyectar entre nosotros y ante el mundo. Y desde aquí, no les deseo suerte porque la suerte no existe. Les deseo un trabajo constante para asimilar el éxito que todos tratamos de alcanzar cuando levantamos la mano y queremos tocar una estrella. Así lo deseo para todos ustedes. Y desde aquí, mi cariño y mi entusiasmo. Muchas gracias, pero no te ves muy mal con esta marca, ¿eh? Pues ahí estamos. Platicamos, pero te quiero mucho, Alex, primo, te quiero mucho, ya lo sabes, que estás en mi corazón también y que es un placer verte concibir contigo en varios proyectos. Un abrazo a ambos y lo vemos pronto en Monterrey. Claro que sí. Abrazo. Abrazo, chao. Abrazo.